No oigo la persiana Aquí tenemos Buenos días chicos, bueno como veis estoy con una cara cuadro Afeitado, pero afeitado de verdad esta vez Con cuchilla y con aftershave Y todo, por eso me brilla tanto la cara Y está aquí nuestra amiga de Nat una vez más Pero no está aquí para maquillarnos a nosotros No, 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 Camilo y yo nos maquillamos por nuestra cuenta Está aquí para maquillar a mi compañero de piso Joaquín, ya que hice una encuesta Por Instagram y con un 97% Votasteis que si, queríais que lo maquillase De drag, en mi compañero de piso Hetero, que se llama Joaquín, que es guapísimo, lo mejor Comentar, comentar, lo travestimos o no Lo maquillamos de drag o no, comentar si o no Así que un chico hetero drag Se va a arrepentir en cuanto le maquille las cejas Pero bueno, no pasa nada Joaquín despiértate Si me veis los ojos un poquito rojos que no se como los tengo ahora Es porque he grabado el amigo invisible Que lo veréis este domingo en mi canal y he llorado Muchísimo, pero muchísimo ¿Qué pasa? ¿Que Joaquín no se despierta? Joaquín, que mamada ¿Estás ahí? ¿Me sientes? ¿Me escuchas? Y mamada se llama Y mamada El nombre drag de Joaquín es Y mamada ¿Quién se lo ha inventado? Yo me he inventado ¿Ya estás Joaquín preparado? Que se ha despertado, está recién despertado ¿Ya has lavado la cara o no? Sí, mírame, mírame que sexy No me lo creo mucho, pero bueno Mírame, mírame los ojitos, hombre Venga, dale No puedes gesticular mucho con A Eso, como yo cuando me río así Relaja, la fresca Venga, yo relajo todo ¿Eso qué es? ¿Pegatina o pegamento? ¡Pegatina! Oye, después la ceja me quedará como estaba, ¿no? No, calvo Sí, hombre Sí, te la tienes que dibujar ya ¿Cómo te sientes, Joaquín? Pues como una plasta Es raro, tío ¿Es raro? Me lo visten antes y estas que me lo creen, a ver ¿Lo tienes incómodo? No Incómodo, no Pero raro, tío ¿Esto qué es? ¿Quieres virarte un poco? Mira ¿Qué dices, tío? Pero eso que... Pare que... No, no, tío Eso es muy... Los gestículos están todos Eh, nada, va súper rápido Hombre, es que si no ¿Qué pro? Joaquín, ¿te puedes mirar un poquito? ¡Hostia! Pero... ¡Prim... ¡Prim... ¡Ah! No, mire ¡Ja, ja, 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 ja! Pero es que hay algo diferente, tío ¡Guau! Mirad, Kima ¿Cómo está? ¡Uh! Kimbanban, Kimbara, 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 Kimbara Está quedando amazing Mirad que highlight, que contouring ¡Guau! Si es que... ¡Una más en la familia! ¡Ah! Por ahí está a mi su... Soy su madre Porque le puse el nombre y todo Soy su... Bada Kimbanbada Enare está aquí preparando... Acabando de preparar el maquillaje Al ver está preparando la sesión de fotos Y yo estoy... Comeremos a las 5 de la tarde Hoy comeremos super tarde Y yo estoy ya haciéndome las cejas No se ve nada Y mi barba la tenía ya súper bonita Y mirad cómo ha quedado de mal Todo sea por una foto navideña Bueno, ya tenemos el set montado Y ahora es hora de ponernos manos a la obra Camilo y yo ¡Pan stick! ¡Wow! Mirad aquí cómo está quedando ¡Ja, ja, ja! Yo, impresionante Bellísimo De la muerte Bueno, ya voy maquillándome las cejas Todavía no están, ¿vale? Aquí tenemos a Camilo que... ¿Te vas a hacer cejas o no? No lo sé, voy a probar a ver Dice que no sabes hacer esas cejas Y mi compañero de piso está quedando muy amazing Mira, por favor, acércate ¡Wow! Ha quedado increíble Sube, se sube a la... ¡Uh! Se sube Se luce a la cámara De chica, de chica ¡De chica! Ah, de chica, una de las cejas, tío Tira besitos ¡Wow! Joaquín, eh... ¿Estás? Yo sé que soy siempre guapo, tío Pero esta vez no me he esperado así Gírate ¿Te enseñas el a cinco? ¡Wow! ¡Sí, nena! ¡Cuatro! Baja un poco la tela ¡Ahí, ahí! Espera, espera, que hay que enseñárselo ¡Uh! ¡No puede ser, tío! Mírate en el espejo, mírate en el tío Eh, pues estoy sexy, ¿no? Sí, nena ¿Cómo te llamas? Me llamo... ¡Kimamá! ¡Kimamodi! ¡Wow! ¡Kimamón! Venga, juega con el pelo, sé, chica ¡Tío, tú eres muy difícil! ¡Hemos acabado! Sí, ahora desmaquillarnos A ver cómo nos quitamos esto Mira, Camilo, que artista Uy, me he hecho las cejas diferentes Escúchame, tengo la cara fatal Pero muy roja Es que la tengo como irritada Esto de maquillarse es un mojón Porque se me queda la cara súper irritada Pero bueno Bueno, encima las uñas, claro, es verdad Eh... Nos hemos quitado las uñas Pero de esta mano me quedan dos Y no se me quitan Y me duele muchísimo Cuando hago el intento de quitármela Con agua caliente Con quita esmalte Con un montón de cosas Y no se va Y, eh... El resultado de las fotos Aquí podéis ver unas cuantas fotos Pero muy pocas Porque el resultado final Lo podréis ver en la cuenta de Instagram De Misuyuyuy Y ahora mismo estamos aquí Mirad Un monopoli que me compré por internet Que lo encontré Que es de Stranger Things O sea, es como un monopoli normal Pero... Pues de Stranger Things Aparece Eleven De repente ¿Aparece Eleven? Sí, eso dije ¿Sí o no? Sí ¿Tú no has visto Stranger Things? No, 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 no Cambio, no puede abrir Porque tiene las uñas aún A ver tus uñas Mirad las fichas que tiene este monopoli Tiene la bici Una cámara El televisor Una zapatilla Y al revés Oye, ¿qué tal tu experiencia de drag? Cuéntalo Sí, muy bonita ¿A que sí? Increíble Yo lo recomiendo a todos Son para ti, Dali, estos, ¿vale? Camilo no hace más que comprarlo todo No, es que me voy a quedar sin dinero Yo te mando en la banca ya, Camilo Es que lo estás comprando todo, hijo ¿Y qué hago? Pero por si las moscas Pero se nos ha de jugar al monopoli No Bueno, escuchar chicos Camilo es muy fuerte No hace más que cobrar Es que no hace más que cobrar Yo encima paso por la salida esta Hay que cobrar 200 Pero es que paso ¡Uh, tu cara! Se ve súper brillante Ah, porque tengo aceite De este como hidratante Entonces parece como un guseluf Yo he pasado por aquí Y cobro 200 Pero pa, 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 pa He caído aquí Y toca par 200 Con lo cual He ganado Uno, mi uña Bueno, mi uña Uno, dos Otra vez La mierda que yo he comprado Y todo él Lo ha comprado todo Pero me acabo de caer En una casilla de esta Y me han hecho pagar 50 euros A todo esto Estaba en la puta cárcel Y le he pagado 50 euros Él cae en la misma casilla Coge Y le dan 200 euros He edificado dos casas aquí Y Joaquín ha caído Entonces tiene que pagarme 300 euros Y ha perdido ya Porque no tiene nada ¿Se acaba aquí el juego? ¿O cómo? Se acaba, ¿no? O yo qué sé Bueno chicos Aquí está el ver Que se va a hacer A quitar las uñas Que no ha podido quitárselas De ninguna manera Y ha tenido que venir A que le hagan la manicura Me está limando Oye, pues si se quedan aseadas Así bien Igual me las dejo Así miriándoles Y a de paso Como tengo pegamento En las uñas Pues que me lo pongan Todo aseado Ella que estoy Con mi agua la manicura Al final me ha dado envidia Al ver Y me voy a hacer yo también La manicura Aunque a mí no me quedo Me quedan uñas pegadas Pero tengo pegamento Y están un poco feas ¡Ay, qué emoción! A ver, no le gustan estas cosas Porque dice ¡Ay, qué feo me veo con barba! Sin barba Eso, sin barba ¡Ay, menos mal! Ya hemos salido Y me han quitado las dos uñas Estaba súper preocupado ya Y mientras tanto Camilo se lo está haciendo Me voy a casa por Dalí Y le esperaré a Camilo ahí fuera Hasta que salga ¡Mira, GHS Sims! Ya, todos aquí juntos ¡Carol, guapa! ¿Cómo crees que lo está haciendo Carol? Por favor, enfócala, Carol ¿Esa quién es? ¡Nuestra amiga! ¡Ah, y tanta! ¡Ah! Si quieres ir No, no Si se lo plantea Lo hace todo Hoy es un día especial Porque La final de Operación Triunfo Y yo voy a ver Te digo, a las 12 me piro Yo no voy a ver todo entero Es que tengo que dormir ¿Ganador? ¡Tremus! Es que me la sopla A mí también ¡Tremus! O sea, no va a ser mucha ilusión No, el año pasado Yo lo viví como Nunca Voté por Amaya Por supuesto Este año he votado Por Natalia Pero que me da un poco igual Quiero decir Si gana Alba bien Si gana Famous bien Yo me quité la app De desinstalaciones Decía espacio lleno Y digo Y estamos haciendo Bueno, por cierto Que no he grabado nada En todo el día Porque no había cosas interesantes Que grabar No he hecho nada ¿Vale? Mirad que feo Estoy sin barba Pero bueno Tengo fotos muy guays De Misu Que podéis ver ya en Instagram Porque estoy subiendo Fotones Y Fizpi Está aquí en casa Para ver la final Y hacer una cremita Como es costumbre De calabacín, calabaza Patata, puerro Aceite y sal Eh, Joaquín Ben Vamos a enseñarle a Fizpi Tu foto de ayer De Kima Se llama Kima Mada Pero lo mira con un gusto Que se gusta No, que sí Que sí me gustó Kima es tu nombre Kima Kima Mada ¿Eh? Kima Mada ¿Y quién lo has cogido? Yo No, que soy como su madre Yo le he boquitado Kima Mada Pero es Kima Mada ¿Te gusta Mada o no? De apellido Sí Miradla Y ahora Fizpi va a reaccionar A esta foto Muy fea, ¿no? ¿Qué dice? ¿Es algo divino de la muerte? No sé Decepciones Con mamada Uy Con mamada Parece planta Mada seis dedos ¿Y te maquillaste tú? Sí, yo me maquillo en Ars ¿En Ars? ¿Ars? ¿Qué ha dicho? En Ars En Ars En Ars Arsín Arsín No, pon la repetición ¿Qué ha dicho Arsín? Me ha dicho Arsín ¿En Arsín? He dicho Ah, en Arsín ¿Pero qué es eso? Albertín En Arsín Pero ¿Cómo me caes en eso? Es que se ríe así ¿Me ríe así también? ¿Eh? ¿Locas te has reído así? Sí, 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 sí Muchas veces No vuelvo ¿Qué? ¿Por favor? ¿Ya me ha dado mucho miedo? ¿Para que saca la lengua? Sí ¿Cómo un reptil? Y me vuelvo y yo me río así ¿Pero? ¿Qué ha dicho Arsín? ¿Qué ha dicho Arsín? Sí, sí, sí No, es que él se ríe Y llamó el de correos al repartidor aquí Y yo pagándole un reembolso Y este Este con su amigo riéndose Y digo Se ha pensado que es un pedo De mi compañero Pero es que él posaba así Y le tuve que decir Que así no se posaba ¿A ver cómo posaba? ¿Qué mierdas, tío? Escúchame Tu hay muy guapo mi suyuyuy, ¿eh? Te volverías a travestir Bueno, sí hice travestir, ¿no? Pero no es por una cosa Es porque Es porque el maquillaje Cuando me lo quito Es porque me lo quito Críticas Respeto drugs ¿No? Es que el maquillaje Para quitártelo es una mierda, tío Fizpi Escuchando a Julia Con cascos Ha cantado Facebook Y mañana me voy a ir a la actuación En YouTube No me he enterado de nada Estoy gritando Puto amo Ella comentando solo comida Ella comida Y ella escuchando audios ¿Qué final es esta? Estoy solo Y la pobre Julia Y la pobre Julia Más sola todavía Oye No, por favor Que se vea la cantidad de audios Y los que quedan Son cosas de amistad Es prioridad Ay, no se puede mover de ahí ahora Se puede mover, en serio No, la fui estoy durmiendo Yo flipo Yo te digo que tercera Natalia Natalia Chica Alba Pues sí Tercera Que se hace cara a las gilipollas, tío Por favor Responde Te imaginas Por favor La chica esa que me está hablando Otra vez de la pantalla Mira su cara, chica La cara de quién? La Alba Haciéndose la shockeada Que sigues flipando Pues que el té era supuesto, ¿no? ¿Tú lo dirías en Cachesin? Yo no Pero tampoco me coge ese careto Si dicen Se va a no sé quién Y me quedo yo pues digo No vale Espalazos, eh Se equipos Consecuentes Simplemente Ojalá no te lo entendáis Es Se merece Se merece Todos quieren pa' él ¡Soy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es de principio, eh! ¡Eh! ¡Ay, los campeoneses! ¡Qué majo! Lo dije yo de principio, eh Lo dije yo, eh, locos ¡Qué guay! Muy bien Chico ganador de operación triunfó Nos tenemos que ir a la cápita sumus Menos mal que se abre fácil Joder No sé quién es, eh Ni nada Pero estoy llorando Hay muchos regalos